Hablamos también de algunas cuestiones que se están flexibilizando, por ejemplo los comercios, los bares, los restaurantes y a partir de esta flexibilización, lógicamente, el transporte público se utiliza más. Obviamente, hay más pasajeros porque hay más posibilidades para concurrir a diferentes lugares. Estuvimos esta mañana en la estación de Retiro y este era el panorama. En el marco de la pandemia y después de anunciadas las medidas que comenzaron a regir a partir del día sábado 12 de junio, de esta manera se viaja en el transporte público. Estamos trabajando en la estación Retiro para mostrarles la cantidad de gente que usa la línea Mitre para venir desde la zona norte de la provincia de Buenos Aires hasta la ciudad de Buenos Aires. Para realizar sus tareas, claro, todos tienen que hacer personal esencial y lo tienen que tener acreditado en la aplicación Cuidar que es requerida por personal de la Policía Federal en la puerta de la estación. Además, en la hora pico se les controla la temperatura a cada una de las personas que circulan por este lugar y que recordemos tienen que ser sí o sí trabajadores esenciales para poder estar habilitados para viajar en este marco de pandemia por el COVID-19. Señora, cuéntanos cómo es viajar en el marco de la pandemia. Se viaja mal porque ahora que abrieron más sectores y lo que es Cerroco es un desastre porque son todos esenciales. Yo te muestro en el celular porque yo saco, así se viaja y te piden permiso para subir y es un desastre. Acá no, acá está más controlado. ¿No se respeta el distanciamiento social, arriba del tren, nada? Sí, distanciamiento, si viajan todos como ganado porque eso es muy mal. Bueno, ¿a qué te dedicas? Yo trabajo acá en el gobierno de la ciudad. Trabajador esencial. ¿Cómo es viajar en el marco de la pandemia? Ahora bastante bien, pero lo que estuvo en un tiempo bastante complicado. Se acumulaba mucha gente y ahora eso va a estar bastante bien, bastante distanciamiento. ¿Cómo te ves las nuevas restricciones y demás y el pedido también para que sigan viajando en transporte público a través de la aplicación Reserva Tu Tren y demás? Eso lo veo positivo porque es una manera de ordenarse. Tengo compañeros de trabajo que de otros lugares se amontonan demasiado. Pero acá, lo que es la línea Mitre, bastante bien, gracias a Dios. ¿Y cómo es viajar en pandemia? Bueno, un poco difícil. Es decir, hay que tener mucho cuidado, tocar el tapabocas, el alcohol en gel, la distancia. A veces entra mucha gente, a veces hay que esperar un vagón, porque viene muy lleno, pero bueno. Desde que saliste hoy de tu casa hasta este momento, ¿cuántas veces te pidieron la credencial cuidar? Bueno, cuando entré al metro, la pidieron y ahorita imagino que la van a pedir al salir. O sea, dos veces. Por lo general son dos veces.